En el cárcel estoy preso, escondido en un rincón No veo la luz del día, incomunicado estoy Se me acusa el asesino, sin tener ningún motivo Cuando llegue la sentencia, de un cargo ilegal Me trajeron a la fuerza, me encerraron sin razón Cuando llegue la sentencia, mi libertad a la mierda Nunca yo podré decir, como odio a los culpables Los golpes me van a hablar Encerrado sin motivo, en la cárcel estoy preso Los golpes me van a hablar Encerrado sin motivo, en la cárcel estoy preso Preso sin razón En la cárcel estoy preso, escondido en un rincón No veo la luz del día, incomunicado estoy Se me acusa el asesino, sin tener ningún motivo Cuando llegue la sentencia, de un cargo ilegal Me trajeron a la fuerza, me encerraron sin razón Cuando llegue la sentencia, mi libertad a la mierda Nunca yo podré decir, como odio a los culpables Los golpes me van a hablar Encerrado sin motivo, en la cárcel estoy preso Encerrado sin razón Encerrado sin razón Encerrado sin razón Encerrado sin razón Gracias por ver el video Encerrado sin motivo, en la cárcel estoy preso Encerrado sin motivo, en la cárcel estoy preso